Desaparece un avión rumbo a Argelia. Obama considera enviar militares a la frontera. Más cuerpos llegan a Holanda. Hoy es jueves 24 de julio y estas son tus noticias en un minuto. Un avión de Air Algerie que viajaba desde Burkina Faso hacia la capital argelina desapareció de los radares esta mañana. La aeronave llevaba 110 pasajeros y seis tripulantes a bordo. Francia ya desplegó dos aviones casa para iniciar la búsqueda. De acuerdo con fuentes oficiales, el presidente Obama estaría considerando enviar a sus fuerzas armadas a la frontera para contener la ola de inmigrantes que ha llegado a Estados Unidos. Obama se reúne con los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala este viernes en Washington. Se espera que aborden temas sobre corresponsabilidad y las formas de evitar que más niños sin acompañantes lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Holanda recibirá otro grupo de restos de víctimas del vuelo MH17 este jueves. 74 ataúdes llegarán a ese país. Mantente informado con univisionnoticias.com en tu computadora o móvil. La familia se reúna. mi Gracias por ver el video.